¡Muy buenas poderosos amigos! Sean bienvenidos a este nuevo video Aquí con un video más después de hacer un video cada 50.000 años Recién horneadito, recién salidito He estado mirando y me han comentado que en el juego de Shindo Han metido un Susano a control remoto Sí, así mismo que di yo, así mismo que di yo ¿Cómo que se hizo que un Susano a control remoto? Así que vamos a ver si lo podemos conseguir Porque esto va a ser un video de la serie que hace mucho no hago Pero de la serie de intentando conseguir el Susano a control remoto Así que acompáñenme al juego de una vez para ver si lo conseguimos O no, como siempre ¡A darle! Bueno, vamos a editar, vamos a ver si lo encontramos Vamos a... ¿Bloot Lime? ¿Bloot Lime? Y bueno, supuestamente esta cosa llamada Indra Akuma De una probabilidad en 350 Es un Susano a control remoto O al menos eso fue lo que yo entendí Así que vamos a tratar de sacarlo con 377 spins, la verdad Voy a ver si hay algún codiguito Porque si he hecho intentando obteniendo 1000 o 2000 spins Si no me ha salido Imagínate con 375 Bueno, pues no había codigo Solo encontré uno que me da Real Coins Pero bueno, pues que importa Vamos a darle con los 377 Porque esto es cuestión de suerte Fácilmente me sale con menos Vamos a intentar conseguir ese plotline Puro Renegé De ese que tanto nos gusta De cosas que no salen nunca Voy a ver que tal Sí, yo creo que ya estoy empezando mal Ya estoy empezando Pensando en que no me iba a salir Estamos muy mal Muy mal estoy Voy a afinear solamente en este slot Es el slot 4 Porque según yo Ese es el slot de la suerte Según yo Y aquí Mi compañero Goku Black El cual me acompaña En todos mis intentando ¿Cierto? Me va a dar la suerte Y también opina De que el slot 4 Es el mejor slot Para Para que me salga algo Así que señor Goku Black Haz un milagrito justo ahora De que me salga Esa cosa Yo quiero un Susano a control remoto Dame A El Susano a control remoto Siempre es suerte Siempre es suerte O sea Si yo si en algún momento Diosenco azure Creo que ese es nuevo Creo que no lo tenía O sea Si tenía el Diosenco Pero No azure Eso es como El recolor Si no me equivoco Y si no es Corregame en los comentarios Porque Bueno yo entro aquí De momento digo Oh Pusieron algo Que quiero tener Y ahí es donde lo intento Y creo que también han metido Las bestias de generación Eh Tres Creo que han metido Más bestias Tengo que ver Tengo que ver Porque las tengo que conseguir Creo que han metido ya Cuatro colas Creo Pero eso lo vemos En un rato De momento Voy a seguir espineando Hasta que aquí vea Indra Akuma Indra Akuma Dije Indra Akuma Indra Akuma Juego Ya sabes que varias veces Hemos hablado de esto Van Helsing Que madre es esto Ya les dije que es el slot De la suerte Van Helsing No se que madre es Pero Me acaba de salir Algo Que yo no conocía Así que Mira Me acaban de salir El azure No se que cosa Me ha salido también El Haraki Yokei Que ya lo tenía Pero me acuerdo Que se me costo muchísimo Que me saliera Y ahora me salió Van Helsing No se si se va con el anime este Del vampiro De Alucard O lo que sea Confírmeme ahí en los comentarios Porque no tengo idea Pero No Ok de momento Estoy intentando Va saliendo muy bien Este slot me gusta Tengo que recordar Que me salió El Van Helsing Tengo que recordar Voy a seguir en este slot Porque este es el slot Ganador Este es el slot Donde va a salir El Susano A control remoto Vamos Susano a control remoto Si entendí mal Pues no es un Susano A control remoto Pero Tiene que ser un Susano A control remoto Debe ser Me acaba de salir El de Doctor Strange Me vuelvemos loco Me vuelvo loco Uno de mis héroes Favoritos de Marvel Me acaba de salir Doctor Extraño Ya les dije Que este es el slot De la suerte Tenemos a Doctor Extraño Van Helsing Que espero Y creo Que no me hayan estafado Y creo que es el de Alucard Ya que mas puedo pedir Aparte de un Susano A control remoto El ultimo intentando Que hice Que me gasté Como 1500 spins No me salio Nada Nuevo para mi Nuevo que no tuviera Pero esta vez Con solo 371 Eso mismo Pues mira lo que me ha salido Y lo mejor es que todavía Nos quedan 194 spins Osea que aqui tenemos Para ver cosillas Nuevas Para mi Y de repente Para ustedes Si es que al igual Que yo Tampoco lo juegan Tanto Y van asi como que Entran a ratos Dicen hoy Vamos a ver Que pusieron por aqui Que pusieron por alla Vamos a aqui Vamos a alla Y ya ves Goku Black Te estoy ganando Te dije Que iba a tener suerte En Dracuma En Dracuma Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido chicos En tu cara Goku Black En tu cara Que creiste que iba a fallar de nuevo Te tiraria Pero creo que fuiste a mi amuleto de suerte En cual te tiro Buenisimo Buenisimo Este es el mejor intentando De toda la vida Nos ha salido El Indra Akuma El Susano A control remoto Ya he coronado Ya no necesito nada mas Tengo el Indra Akuma Voy a confirmar que si sea Porque a veces Me dio lo caso Si Aqui esta Indra Akuma Ya lo tenemos Ya esta Y que si esto He resecho Oh Pude ver la tiendita De lo que venden De lo que venden Por moneditas Y toda la madre Y aqui Wow Esta tienda ha crecido Me parece Que venden muchas mas cosas Oh Muchas cosillas Seguiría a comprarme Una armadura Asi toda chetada Toda hermosa Pero mejor me lo guardo Para No se Para Para Bloodline Que no tenga Bueno Me los voy a equipar De una Buena vez Todos los Bloodlines Que me salieron Los 3 Bloodlines Para Subirlos Como siempre Dejo de jugar Estos 4000 años Luego vuelvo Y siempre Siempre Estoy perdidazo Luego ya no se Ni que ha cambiado En el juego Ni que ha pasado Vamos a ver Lo primero Es a lo que yo vine Pero hay otra cosa Subhabilidades Generación 3 A ver Yo solamente tengo Los primeros 2 Y aqui siguen Metiéndose Y actualizando Muchisimo A este Mira A lo que yo Lo voy jugando A lo que me demoro Jugando Porque bueno Llevo varias cosas Y por el colmo Ando ocupado De muchas cosas Y ando subiendo Pocos videos Esto no me alcanza El tiempo De poderme al dia Mira Ahora Ya estaba el Sparky De Spirit Y el Happy Spirit Que los habia visto Pero no sabia Que ya metieron El Mustang Spirit Y el Alfi Spirit Saben que Ya no voy a tratar De poner mal dia Voy a hacer las cosas A mi propio paso Pero bueno Aqui tenemos Uy Hasta 700 No se si lo puede Subir hoy mismo Pero El Su salda con tu remoto Es unas 700 Luego tenemos aca También hasta 700 Al Doctor Extraño Y hasta 700 Al VanHousing Oye Yo no se si pueda Subirlos Exactamente Hoy dia Que ando grabando Pero El intentando Salió bien Saben que me tienta Mas que subir Esto Irme a derrotar A esos nuevos colas No se huele Que esta isla Esta el Alfi Spirit Vamos a ir a conocerlo Que es el ultimo Que han metido De las bestias Y tengo que conocerlo Que tampoco haya conocido Al anterior Pero no me importa Yo voy de frente A este Porque si Porque YOLO Puede estar en cualquier Party No conozco este mapa Ayuda Donde pondria Un caracol gigante Donde hay un pergamino De hecho No veo ni un solo Pergamino De que fe Sospechoso Ok pues lo he encontrado Ha sido Muy fácil Encontrarlo La verdad Ha sido demasiado fácil ¿Qué te estoy haciendo? Yo no Yo no quería hacer eso Transformate y recupera MD ¿Por qué ahora te quedaste Desagachado? ¿Una nueva función? No se por qué No entendí nada Yo no entender nada Pero todo bien Todo joya Todo perfecto Transformate en tu Format 3 Por favor Si me ves jugando Como todo innovato Es lo de siempre Lo de siempre Tiempo sin jugar La misma excusa de siempre Así que me disculpan Si me tengo que adaptar De nuevo Las habilidades Cada vez que hago esto Siempre tengo que ver Qué hacía cada una De mis habilidades De hecho ya me estoy muriendo Ya me estoy muriendo Porque soy muy malo A ver Me recupero Lo golpeo La E me acuerdo Que era un contraataque Eso me acuerdo Espera ¿Qué tiene otra forma? ¡Claro! Forma 4 Cheo ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te olvidas de esto? Toma Ahora sí valiste Ahora sí valiste Yo sí decía Que había algo raro Con mis habilidades Ahora sí Ahora sí valiste Valiste señor caracol gigante Eres una cosa babosa Que me da miedo Eres una cosa babosa Que me da miedo Toma Para que respete Me encanta Me encanta Como dejaba otro matatabi Golpeando Aparte que entre los dos Nos ayudábamos Mira Esto es el spam de click No tengo que hacer otra cosa Solo spamear click Y habilidad de Eh, eh, eh Mira hago mi contraataque Aunque no me vayas a hacer nada ¡Uh! Caíste Caíste Era bait Era bait Era bait Caíste Era bait Y caíste Ok Me bloqueo Porque Porque sí Y ahora quédate tirado En el suelo ¡No hagas eso! ¡Comfortate! Ok Primero me recupero Primero me recupero ¿Por qué? Porque me voy a terminar Muriendo Vamos Matatabi Ataca El ataca del matatabi Vamos Vamos El ataca del matatabi Tú puedes Tú puedes Y si me sueltas Tu pergamino Yo no me enojo Mira me siento Con mucha suerte El día de hoy Así que si sueltas Tu pergamino Si sueltas Tu pergamino Yo no me quejo Yo no me quejo Así que por favor Damelo 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 Voy a estar farmeando Eso es lo que voy a hacer Eso es lo que voy a hacer Ya que sé que no voy a poder Farmearlo hasta el máximo El día de hoy Lo que voy a hacer Es que voy a estar farmeando Una de estas bestias Probablemente la tercera Para ir en orden Y mientras tanto Voy subiendo Estas cosas O sea Mato dos pájaros De un tiro Eso es Perfecto Usando Mi Un neurona Mi única neurona Funcional En todo esto Y claro Déjate tirarme Burbujas Déjate tirarme Burbujas Ya vas a caer Por cierto Eres un Caracol Baboso Lo que sea Yo no sé Cómo llamarte Ya va Nivel 102 Cada cosita De hecho están subiendo Muy bien Están subiendo demasiado bien Pensé que tardaba más Pero la verdad Están subiendo De maravilla Ok Toma 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 Para que respete Toma Quédate ahí Quédate Quédate Y no te levantes Yo te recomendaría Mira Por recomendación mía Que no te levantes Oh 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 Hago contraataque Lo hice muy tarde Muy tarde Igual caíste Caíste bro Caíste bro Caíste Porque me toca Recuperar la vida Después de tomar Este golpe Me recupero la vida Perfecto Porque si no Ya estaría muertísimo Y ya te falta nada Ya te falta nada Ya vas a caer Ya vas a caer Caracolito Baboso Y lo que sea Goku Black Pensó Que no iba a poder Contra ti Pero mira 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 lo que hago Te tiro Te tiro con todo Beudamas Todo Te tiro el ejército Si quieres Te tiro el ejército Te tiro los poderes De Dragon Ball Y toda la cosa Esto es una locura De crossover Y yo casi cae Yo casi cae Yo casi cae Yo casi cae Yyyyyy Pergamino vamos Espera Lo tengo que derrotar Con una habilidad Si no no vale Si no no vale A ver Con el contraataque Lo logro derrotar Con el Matatabi Derrótalo Matatabi Pégale Matatabi Que está aquí al lado Por favor Toma pégale Ahí está Pégale otro Pero pégale otro Mijo Ahí está Y no botó el pergamino Pero el matatabi Lo derrotó Ok Subieron cada uno De ellos a 250 Quiere decir que puedo ver La primera habilidad De cada uno De ellos La verdad Subieron más De lo que pensé Pensé que subiría menos Pero subió joyita Subió joyita Y esta también Todas tienen el mismo nivel ¿Por qué todas tienen el mismo nivel? Yo no comprenderlo Así que vamos a ver La primera habilidad De cada uno A ver La de La del Van Helsing Creo que es esta No sé que estoy haciendo Debo de buscar un enemigo No sé que hace esa habilidad No sé que hace eso Creo que ha sido mala idea Llamarme a Rayo Rengoku Sin ponerme un modo ni nada Pero todo bien Rayo Rengoku Espera Espera Déjame probar Primero Primero Mira Te pego Ok Hagamos de nuevo esto Esto hace algo Esto hace algo Amigo Es que yo no veo que eso te haga nada La verdad no entendí El doctor extraño Ven Te hago habilidad de doctor extraño Eso era el doctor extraño Lo que me equivoqué De habilidad Espera Era bromita Era bromita Que era bromita Pero es que tú no aprendes Es que dije que era bromita Amigo Era bromita Te hago Ah Si era una habilidad de doctor extraño Pero déjame hacerte la habilidad No me dejas probar nada Ok ¿Sabes qué? Ahí está Ahí está Quémate Quémate El Indracuma Esa habilidad se dio muy bien Seleccionó el objetivo Y le cae un Amaterasu Pero quiero ver que hace el doctor extraño Y este Y este Desgraciado No me pega Cuando quiero que me peguen Ven Pégame Pero pégame Amigo Pero es que Ok vamos a ver si ahora sí Ahora sí Pégame Pero pégame Mijo Ok decidido No quiere pegarme cada vez que hago eso Ok ahora sí Golpéame Igual me golpea No me caga nada Pero bueno chicos Lo sabré Después Si no díganme en los comentarios Cheo eso hacía tal cosa O lo que sea Para el siguiente video Que haga sobre Chindo Life Que haga sobre Tranquilízate Toma te pego Suéltame Suéltame Eso es Aléjate Tenme miedo Tenme terror Horrorízate Horror Bueno Salí mal pero Horrorizaré Horrorizaré Ya no sé hablar Like si les gusta el tipo de video Suscríbanse al canal Con eso me ayuda Me apoya mucho Mucha suerte para ustedes también Ojalá les salga algo Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Los quiero mucho Chao Y recuerden Rayon Rengoku Está demente No hace lo que uno quiere que haga Está loco Chao